Soy Nicole Faderon, soy Mr. Universo y estas son mis favoritas. El rojo. El taconcha con cecilla. Tres con leche. Me gusta Wild World de Katka Student. Una de ellas es Nina Simons. Una de mis favoritas es su sentido de suspensión. Jack Nicholson. Julia Roberts. Y Guitos. A veces tengo un sueño muy pesado y a veces tengo problemas para despertarme sola. Si me falla el despertador, fui. Me gusta bastante la actual, que es la que fue Miss Angola, que tuve la oportunidad de conocer hace poco en Nicaragua, por su sencillez. Hola, soy Nicole Faderon, Mr. Universo, y estas fueron mis favoritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!